Conocimientos más habilidad multiplicado por actitud. Esta es la famosa fórmula que Victor Coopers utiliza para explicar cuánto valemos como personas. Para hacer cualquier cosa en la vida hacen falta conocimientos, y es donde se junta con la habilidad para poder desarrollar cualquier tarea con éxito. Pero realmente lo que nos hace grande es la actitud. Mientras que el conocimiento y la habilidad suman, la actitud multiplica. La actitud es nuestra forma de ser, y esto es determinante para ver qué hacemos con nuestros conocimientos y habilidades. Es lo que marca la diferencia entre una persona exitosa y una persona promedia. Que nadie llegue jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Esta frase es la frase preferida de Victor Coopers y que le ha acompañado en cada una de sus conferencias. Fue dicha por la madre Santa Teresa de Calcuta. Si conseguimos transmitir nuestro aprecio y cariño a los demás, el mundo será un lugar mejor. No hay nada constructivo en decir los fallos y callar las virtudes. Las palabras son un arma poderosa que puede potenciar o hundir a una persona. Es verdad que habrá personas que tengan algunas cosas que no nos gusten, pero también tendrán muchas otras cosas buenas que nos callamos y precisamente estas últimas son las cosas que más debemos transmitir a los demás. Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. En la sociedad actual vamos tan rápido que perdemos la percepción de lo que realmente es lo importante. Lo más importante en la vida son los familiares y las personas que queremos. Vivimos de forma como si siempre fueran a estar ahí. En muchas ocasiones postergamos el dedicarles tiempo, hacer esa llamada de teléfono e incluso decirles todo lo que les queremos. Por supuesto que son importantes los quehaceres diarios, pero hay que tomar conciencia del orden de prioridades de lo que realmente es lo importante. Los logros personales no valdrían de nada si no fuera que podamos compartirlos con las personas que queremos. Nadie te va a recordar por tu currículum sino por tu forma de ser. El verdadero aprecio no viene dado por los conocimientos y títulos que una persona posee, sino por el amor y cariño que se tiene hacia la persona. Las personas fantásticas son porque tienen una manera de ser fantástica y eso nada tiene que ver con lo que poseen. El amor hacia los demás se da debido al trato y las emociones que nos hacen sentir. ¿Cuál es el motivo por el cual nos quiere un hijo? ¿O los amigos? ¿O una mascota? Nunca será por lo que sabemos o tenemos, sino por cómo somos con ellos. Si quieres llegar lejos, que lo mejor de ti sea aquello que no se ve a simple vista. Ser amable es más difícil que ser inteligente. Hay personas que ante un mismo hecho son amables y otras son desagradables. La diferencia entre una y otra está en la actitud que tomamos ante las cosas que nos ocurren. Ser amable es una elección y abre muchas más puertas que no serlo. Cuando somos amables transmitimos buena vibración y eso es captado por la persona a quien vaya dirigida, con lo que tendrá mejor predisposición hacia nosotros. El ser desagradable es una energía negativa y está comprobado que incluso cambia la química corporal, aumentando la tensión arterial y los niveles de estrés. El ser amable es ser inteligente. Fuerza para cambiar lo que podemos y serenidad para aceptar lo que no se puede cambiar. Una de las principales claves de la felicidad es la aceptación de las cosas. Hay muchas situaciones en la vida que se nos hacen cuesta arriba, pero que tienen solución por duro que sea. En cambio, hay otras que no podemos cambiar. La vida nos da unas cartas, a cada persona las suyas, pero el cómo la jugamos es cosa de cada uno. Hay que ser persistente e intentar cambiar y mejorar aquellos aspectos que estén en nuestra mano, ya que es parte del camino hacia el progreso y la felicidad. Pero es aún más importante aceptar que las cosas son como son, ya que el no aceptarlas es la principal causa de sufrimiento del ser humano. Si quieres ser feliz, reconcíliate con aquello que no puedes cambiar. Victor Coopers es un personaje muy exitoso y abundante, del cual merece mucho la pena tomar nota para que puedas implementar sus consejos y conocimientos a tu vida. Recuerda que si haces y piensas como las personas abundantes, el universo conectará contigo por resonancia brindándote abundancia. El universo es vibración, son leyes, compruébalo. No olvides suscribirte, dar un like y dejar un comentario sobre la abundancia. Te deseo una gran abundancia en tu vida. Nos vemos en el siguiente vídeo.